Con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Y nos quisimos los dos, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido, que vivamos separados. Y están clavadas dos cruces, y en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Y están clavadas dos cruces, y en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tú.